Música Perdona, ha sido culpa mía La bolsa, la bolsa La bolsa, la bolsa ¿Cómo va eso, León? Todo bien, tú sigue tranquilo La bolsa, la bolsa ¿Qué quieres, imbécil? ¿Matarla? ¿Estás bien? Pónganse los pasamontañas Hay que hablar con esta Pendejos Les dije que teníamos que cubrirnos la cara Antes de quitarle las vendas ¿Puedo? Está bien Dile a Anselmo que quiero hablar con él Le devolveré el paquete Sí A ver ¡Suscríbete al canal!